Obviamente que vengo con todas las ganas y tratar de hacerlo lo mejor posible y como siempre digo, disfrutar y ser feliz. Yo siempre digo, si uno interiormente con todo lo que he vivido y la experiencia que tengo, uno se siente bien donde está. Obviamente acá rodeado de la familia, de los amigos, jugando todos los fines de semana, donde mi viejo, amigos, la familia, todos te van a ver. Es una ilusión y una energía enorme y tratar de disfrutar y hacer las cosas bien. Y bueno, después el tiempo dirá, la verdad que con las cosas que me ha tocado a nadie, gracias a Dios, nunca me lo imaginé y no lo pensé. Entonces trato de estar de la misma manera ahí, poco a poco y bueno, disfrutándolo hoy y tratando de dar lo mejor en cada partido.